Es evidente que el sistema está fallando, las instituciones están fallando y los que no tenemos que fallar somos nosotros, los ciudadanos, los que formamos parte de esta nación. Tenemos un deber en este momento y este deber es defender la nación, la nación por encima de todo. Defender la nación no significa otra cosa que defender nuestros derechos y libertades fundamentales y defender la cohesión territorial en este momento es fundamental. Y lo que no podemos esperar es que venga alguien a resolver cuáles son los verdaderos problemas que tenemos en este momento. Yo también estoy triste porque estoy viendo primero que el sistema constitucional no es que se ha fallido, es que estoy entendiendo que es una mentira. Estoy viendo como instituciones tan serias como puede ser la monarquía que representa la unidad nacional y que representa la igualdad entre todos los españoles, está siendo de alguna manera atacada y no siendo defendida precisamente por aquellos que son monárquicos o que hoy bien regentan esta misma monarquía. Y tercero, y por acabar, quiero ver como el deber de los españoles el próximo domingo lo cumplen y hay más de un millón de personas en Barcelona, como estuvimos cuando hubo un millón de personas, hace exactamente en el 2017, en octubre del 2017. Nuestro deber en este momento es defender España, defender nuestras instituciones, defender nuestra forma de ser y de ver las cosas, porque una minoría no nos va a imponer bajo ningún concepto el cambio de un sistema por otro, sobre todo sin nuestro consentimiento, porque la mayoría del pueblo español no quiere esto.